Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que me encanta estar aquí Que me encanta aprender Que me encanta que estéis vosotros conmigo Y sobre todo que las nuevas personas que pasan por aquí me conozcan Soy Virpito Virpito barra baja en Instagram Y Virpito va a sergas en TikTok Podéis seguirme por allí porque soy bailarina Juego muchas rutinas, muchísimas cosas que os pueden interesar Así que bueno Gracias Jorge, una vez más por traerme hasta aquí Y hoy me he dicho que Tengo que ver este vídeo Que es lo mejor de Don Ramón Parte 1 El chavo de 8 mejores momentos de Don Ramón Don Ramón troll No sé quién es Don Ramón, así que vamos a verlo chicos Otro vídeo Las mujeres son muy incomprensibles Por eso es que yo prometí No volverme a casar nunca jamás Mi hijita Y lo que yo prometo Jódete Faro Mira fuera de aquí Fuera 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 Yo me voy Fuera Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero me ha dado? Nada. ¿O no? Ustedes, el maestro Longaniza Ni soy maestro, ni mi apellido Longaniza Soy Longaniza y mi apellido maestro Digo, soy maestro y mi apellido Jirafales Bueno, pues, eso le quise decir, maestro ¡Niños! 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 ¡Tenía que ser el chamo del ocho! ¡Niños! 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 Ya dice, ahí está Digo, ¿ahora todo el mundo se ha propuesto pegarme? ¿Eh? ¡Falto yo! ¿De qué falta usted? ¡Ay, no me quedan estos pantalones! Es más, creo que ya se rompieron ¡Mira! ¿Cómo te van a quedar, ñoño? ¡Ya ven, ñoño! ¡Te dije que no te pusiera los pantalones de mi papá! Digo, ¿qué? ¿Usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí Algunas mujeres me dicen el rorro ¡Mamá! ¿Estaba, chavo, este peso me iba? Gracias ¡Ay, gracias! ¡Tenía que ser el chamo del ocho! ¿Yo? ¿Qué? ¡Tama! ¡Mi pérdida! Mira, chavo, ya basta, ¿no? ¡Fuera de aquí! Pero usted me dijo que le preguntaran... ¡Fuera! 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 ¿Y ahora usted me hace...? ¡Fuera! ¡Este motivo! Permíteme un momentito Después, permíteme Verás 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 ¡Qué manera más! Bueno, ¿puedo ver la tele? Sí, chavo ¡Fashion! ¡Pero no la vas a aprender, eh! ¡Entonces para qué, viejita! ¿Qué, viejita? Me tenía que pasar esto precisamente ahorita Que hay un partido de fútbol internacional Pero... Hostia, pues en esa tele... ¡Puedo pasar a uno por andar comprando cosas de segunda mano! ¡No, no, no, no! ¡Compró! ¡Nada! ¡Para que se repite, pues! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Tami! ¡Tamá! ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? ¡Hala! Y además, ¿quién me va a pagar el televisor? ¿Cuál televisor? ¿Cómo fue el mío? El que explotó con el cortocircuito Tú cállate, chavo Yo no he dicho nada Afortunadamente... Pero me quería... ¡Que te calles! Óigame, profesor ¿Está usted insinuando que mi hija es una ratera? Bueno, no precisamente... ¡Se equivocan, profesor! ¿Usted sabe el ejemplo que mi hija ha tenido aquí en esta casa? ¡No me conteste! Por lo tanto... ¿Qué se llama? Eso es una calumna ¡Una calumna! ¿Usted sabe lo que es una calumna? Bueno, yo supongo que usted a lo que se refiere es a qué cosa es una calumnia ¡No me cambie la conversación, profesor! Bueno, 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 bueno Bueno, así te descalabro los cachetes, chavo ¡No, chavo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Se viene? ¡Toma, que ser el chavo del ocho! Fue sin querer queriendo Y don Ramón aún me parece estar soñando Hay encontrarnos usted y yo en este paraíso que es Acapulco ¡Ay! Para mí es un cuento de hadas Pues para mí es un cuento de brujas Porque viéndolo bien, quiten usted a Sofía Loren La cara y el cuerpo bonito que tiene ¿Y qué queda? La bruja del 71 Chilindrina A ver si te fijas lo que dices, ¿eh? Sí, papito lindo, mi amor, ¿qué coño? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Y tú también lárgate de aquí! ¡Vámonos! ¡Y tú también lárgate! ¡Vámonos! Déjenme advertirles una cosa ¿Saben lo que le voy a hacer al próximo que me tire mi cámara? ¿Saben qué le voy a hacer? ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué le va a hacer al próximo que le tire su cámara? Bueno, no, pues... Digo, un error cualquiera lo comete, ¿no? ¡Fuera! 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 Espera, ya sé cómo voy a echar a mi hermana de mi habitación. Mira qué rica está bien. ¿Cómo está bien? ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¡Fuera! ¡Qué es la vida que te pasaba el campeón! Bueno... Aquí se hace lo que yo digo. ¡Pared la boca! ¡Fuera! 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 La palabra que resume al vídeo es Me ha gustado, es gracioso A ver, se nota que es antiguo Pero por lo visto Don Ramón es un personaje Memorable de De allí Así que bueno, ha estado bastante gracioso Hay cositas pues que Que bueno, que se ve que son antiguas que a día de hoy Pues bueno, si lo conoces que hace mucho tiempo te hace gracia Pero a día de hoy es bueno Es bueno, gracioso, pero no como quizás hace unos años Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado Del vídeo, que seguro que vosotros sí Yo también Y nada, nos vemos en el siguiente, un besazo